¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me refiero a vos hablando con tu amigo, el de Cuba, para sacar a mi marido de allá. Ah, sí, claro. Mira, hoy te compré un tiquete de avión para que salgas esta misma tarde. ¿Hoy? Sí, a La Habana. Oye, pero, papi, ¿qué? ¿Qué día es hoy? El partido... ¡Boludo, hoy es el partido! El partido, papá, el clásico argentino... Colombia gana. ¡Dalo! ¿Qué le vamos a echar a eso, papá? ¿Qué nos van a ganar? ¿Cuánto querés jugar? ¿Cuánto querés jugar? Yo voy a Argentina. ¿Cuánto querés jugar? ¿Tienes dólares, papá? ¿Mil? ¿Mil? No, eso es poquito, dos mil. Tres mil, ¿qué puedo? Tres mil. ¿Por qué no nos concentramos? ¿Concentremos o no? Mire, doña, yo tengo algo muy importante que hacer, que es ver el partido. Ahora, después, yo, si usted quiere, yo viajo de noche a Cuba. ¿Está bien? Ah, eso sí. Voy a necesitar unos pesos para gastos, vio, viáticos y todas esas cositas, una de las cosas, por favor, ¿sí? Está bien. ¡Grande, doña, es una piedra la doña! ¿Cómo es esta belleza del Otevea? De allá hasta allá. El último regalo de mi patrón para este pecho. Oiga, muy bueno, muy bueno, ovejo. Acá vamos a montar tremendo rizor con fujurufas y todo, mayor. Oiga, su patrón sí es muy buena gente con usted. ¡Qué Dios! A propósito, le tengo una pregunta, ovejo. Vótela, pues, Melonay. ¿Usted qué hizo con los cadáveres de Lampiño y de la hermana? Relajado, mayor. Usted ya está más enterrado. No se preocupe que no van a venir a asustarlo. No, es que no lo digo por eso, sino porque de pronto los puedo necesitar, ¿me entiende? ¿Cómo va a decir necesitar para que esos muñecos, mayor? No me diga que está vendiendo órganos los fines de semana. Pecueca, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que el gobierno está dando unos incentivos de guerra por bajas. ¿Incentivos? ¿Cómo así? ¿Plática? Sí, platica, censo, licencias. Ay, ya, 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 ya le estoy copiando, mayor. O sea, usted va a hacer pasar a estos pacientes como muertos en combate, como guerrillos o parados. Más bien como guerrillos, ¿sí o qué? Pues cuente con eso, mayor, pero venga, le digo, no me vaya a dejar fuera de la vuelta, ¿no? Ah, no jodazo, viejo, que me va a regatear dos muertos, pues. Venga, le digo una de las cosas, podemos hacer un negocio al por mayor. ¿Y cómo es la vuelta de la cuenta? Usted sabe que en este negocio nosotros pasamos dándole valina a la competencia, a la gente que no está de acuerdo con nuestra cabrón. Sí, o qué, nosotros tenemos severo cementerio, camposano. Allá le tengo de todos los colorizadores. Vámonos, regalos que tenga y ahí negociamos. Va para esa, mi mayor, cuando tienes tarde. Venga, pero afinemos puntería a esos chulos, démosles candelas que son competencias, esos comen del muerto como ustedes, mi mayor. A volar perritos. Uno nunca sabe dónde está la platica mayor, hombre. Claro, le voy a explicar cómo es que es la vuelta, vea. En el argot de los milicos, ¿entiende? Una baja al enemigo se le llama un positivo, ¿cierto? Y por esa época el gobierno estaba dándole premios pues por los positivos que encontraran. Es como, o sea, como por ejemplo cuando usted trabaja en una empresa, ¿me entiende? Y por ventas le dan bonificaciones, algo así. La cagada es que cualquier cadáver que estuviera por ahí pagando tenía precio. Y los narcos, hermano, por congraciarse con el gobierno, empezaron a entregar muñecos para reportar. ¿Pero sacaste este bicho rápido, hombre? Pero rápido, viejo. ¿Para qué me sacas esas viejeras, hombre? Yo necesito muñecos más fresquitos. Listo, patrón. Ahí, como los de la semana pasada. Listo, patrón. Pero bueno, ¿por qué estamos sacando tanta porquería acá? ¿Y vos para qué preguntar, huevonada? ¿Te vas a hacer taponear o qué? No, patrón, tranquilo. No se preocupe. Son positivos, mijo, son positivos. ¿Positivos? Un favor para el mayor, bravo. Más los presenta ya como caídos en combate, como guerrillos. Y allá en el batallón, ¿sabes qué? Le dan premio a Ancheta y hasta uniforme nuevo le darán a ese gildardo. Pues hacele, pues, mijo, está mañado. ¿Qué? Listo, patrón, listo. No está apestando. Hágale, pues, gildardo. ¿Ya escucharon? Uno más tiernito, pero rápido. Mayor, qué bueno que vino, porque voy a hablar, voy a confesar, lo voy a decir todo. Pero cálmese, baje la voz. ¿Cómo es la cosa, pajarraco? Ayer no quería hablar y hoy sí quiere cantar, ¿o qué? Es que don Mario me mató a mi hermana y a mi primo Lampiño. ¿Cuándo fue eso? Ayer. Pero antes, antes de nada, yo quiero que ustedes vayan a la casa de mi hermana o de mi primo y busquen los cadáveres, que ellos deben estar allí. Tome nota, calero. ¿Quién te dijo que mataron a sus familiares? Ayer me mandaron la razoncita. ¿Ayer? O sea, lo que usted quiere decir es que el mayor bravo vino a decirle esa información. Señor. ¿Se está diciendo que ese oficial que te visitó trabaja para Don Mario? Es una acusación bien grave. Me consta, me consta. Y tengo muchísima más información, pero primero necesito que me garanticen dos cosas. La primera, les voy a dar la lista de los familiares que me quedan, ¿sí? Y ustedes me la van a garantizar protección policial, pero ya. Cálmese. ¿Sí o no? Vete con eso. ¿Y la otra qué es? Ni me van a extraditar, ¿sí o qué? Sí, sí, sí. Entonces, yo necesito que ustedes, yo no sé cómo me vayan a hacer una rebaja de penas o alguna vaina, porque la información que yo tengo no la tiene casi nadie, ¿me entiende? Yo voy a ser el man que va a ser que Don Mario caiga. Yo tomo su cartel, así. ¿Le sirve? ¿Le sirve? Yo voy a hacer unas llamadas, yo voy a hacer unas llamadas. ¿Le sirve? ¿Le sirve? ¿Anotó? ¿No? ¿No? ¿No?